Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor. Quiero tenerte. Si me salvas del olvido y no me muero en tu memoria, deseando nuestra historia y el regreso de tu voz. Cuando amanece. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz, me quemo por dentro y pierdo el valor. Pero dame aquella inocencia buscando la excusa para darnos abrazos. Pero si te miro te sigo queriendo aunque pase mil años, aunque pase mil años. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos y en la habitación. Con las manos en la habitación. Con las manos en la habitación. ¡Gracias! ¡Gracias!